No son horas de cantar, pero bueno, en la sala donde estoy no creo que se me oiga. Hoy hemos celebrado el bautismo del Señor, ya con esto dejamos zanjada la Navidad. Os voy a subir un vídeo de lo bonito que estaba el altar antes de retirar todos los adornos y todo. Y ahora este canto del bautismo, lo importante que es el bautismo, la explicación del agua y luego la venida del Espíritu en cada ser que somos bautizados. Importante si buscáis documentación de saber lo que conlleva el estar bautizado. Bueno, pues diría así. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo en mi corazón. Mi Dios está vivo, ha resucitado. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Mi Dios está vivo, déjalo que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas. Lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del Señor, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Gloria a Dios y celebramos el bautismo. Bueno, todos los sacramentos son importantes, pero esta es la puertica para entrar. No añadido a Jesús, más que metido dentro, uno más con Él, somos uno. Bueno, para los creyentes que me entendéis, celebráis el bautismo del Señor, ¿eh? Besicos. Mua, mua, mua.